Yo me llamo Augusto, me llamo Michael, soy Wheeler y soy papá. Para el Día de la Madre, muchas ofertas, promociones, descuentos y horario continuo. Pero para el Día del Padre, salteña fría, refresco caliente. Estoy feliz de ser papá, pero lo de la salteña es algo que no te lo comentan en la paternidad. Cuatro hijos, cuatro salteñas, cincuenta años comiendo salteñas. Y yo pienso que... No, corte, no puedo. No quiero salteñas, no quiero salteñas, no quiero salteñas. No quiero salteñas, no quiero salteñas, no quiero salteñas. No quiero salteñas, no quiero salteñas. Este es el